Bueno, bienvenidos nuevamente. Acá las pausas son súper cortas porque nuestros panelistas han estado todos on time, han respetado mucho la agenda y esto ha sido incluso para que ustedes tienen retos muy importantes. En este momento nos acompaña Víctor Muñoz. Bienvenido. Es nuestro consejero para Asuntos Estratégicos y Transformación Digital de Presidencia de la República. Está en la presidencia, está en una reunión muy puntual, está conectado para estar con todos los campuceros, con los líderes de tecnología que nos acompañan el día de hoy en este escenario completo. Qué bueno tenerte aquí nuevamente, Víctor. Hola, Jorge. Un placer escucharte, un placer verte. Lo mismo a todos los campuceros virtuales de este año. Muchísimas gracias por la invitación y realmente esto es algo que no me quería perder en esta nueva modalidad que tenemos este año. Bueno, tuvimos ese riesgo. Anoche a las nueve de la noche recibí una llamada y me estresé muchísimo, pero fue más tu voluntad. De verdad, Víctor, de verdad, quiero agradecer muchísimo todo lo que hiciste para realmente acompañarnos porque realmente además las noticias que nos tienes y la temática que nos traes hoy de la máxima relevancia y es este escenario que es GovTech, pues tenemos que hablar claramente de cuáles son los avances que hemos tenido como país en esa propuesta ambiciosa que desde el inicio del gobierno tú te has empeñado en obtener desde cuando estabas como consejero para la innovación y transformación digital y ahora aún más y con más responsabilidades desde la Consejería para Asuntos Estratégicos y Transformación Digital. Así que esta vitrina virtual es tuya a partir de este momento y estaremos muy atentos a escuchar tu conferencia. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación. Un segundo. Voy a compartir. Jorge, ¿me puedes confirmar que he estado ahí compartiendo mi presentación? Sí, sí. Listo, ¿ya la pueden ver? Porque creía que ahora sí, entonces, pero primero, yo quisiera comenzar con esta imagen, es una imagen de Campus Party del año anterior, donde tuve la oportunidad de acampar, donde tuve la oportunidad de acompañar y conocer a muchos campuceros, que con su energía transmiten siempre ese entusiasmo, esas ganas de innovar, esas ganas de transformar, esas ganas de jugar, que se hizo bastante en horas de la noche. Entonces, esperando que el próximo año tenga nuevamente la oportunidad de acampar en Campus Party. Lo segundo, pues ya contarles un poco cómo ha venido avanzando el gobierno nacional en los diferentes esquemas de transformación digital. Con las diferentes personas que hemos hablado durante estos años, digamos que desde que inició el gobierno, nosotros hemos enfocado en unos ejes, y estos ejes, asociados al componente de GovTech, básicamente tienen los temas de talento, conectividad y seguridad digital, lo que tiene que ver con transformación digital, lo que tiene que ver con servicios ciudadanos digitales, que es algo fundamental en todo lo que estamos haciendo ahora, y es cómo la carpeta ciudadana, cómo la interoperabilidad, cómo la identidad digital nos van a transformar de esa manera en que nos relacionamos con el Estado, y evidentemente como centro siempre la innovación. Desde hace un año, digamos que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, sucedió muchas cosas, salió el COMPES de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial, esto es algo muy importante, porque da la hoja de ruta de cómo desde el sector público nos transformamos y evolucionamos para ser más cercanos al ciudadano, para que nosotros podamos trabajar siempre para que ese ciudadano tenga los mejores beneficios en tiempo real, para que los resultados sean los que está buscando, para que para ellos no sea un mar de problemas acceder a un trámite, la inteligencia artificial, pues es algo que nos va a transformar a todos o que nos está transformando a toda la vida, entonces ya tenemos en Colombia una política pública de inteligencia artificial que nos permite que las entidades avancen en su implementación, de la misma manera el COMPES de seguridad digital que salió hace apenas un par de semanas, donde es evidente que con toda esta automatización, transformación, hiperconectividad que estamos viviendo, pues cada vez también hay mayores riesgos y ahí pues eso implica trabajar de una manera coordinada. COMPES de Big Data que ha sido fundamental en esta época de COVID, porque mucha de la información que se hace, mucho el procesamiento de datos, lo que se viene haciendo con datos abiertos, es fundamental para mantener transparencia, data, acceso a la información, blockchain, donde ya hemos trabajado en las políticas para avanzar en esta clase de proyectos, tecnologías para aprender que es algo fundamental, esta es la evolución de lo que por mucho tiempo se conoció como computadores para educar y es como de manera de ecosistema, avanzamos, fortalecemos y generamos ese tipo de emprendimientos y todo lo que tiene que ver con el plan 5G en el que ya viene trabajando el gobierno nacional. Acá solo quiero mencionar algunos proyectos, estamos trabajando en más de 250 proyectos en transformación digital en el gobierno nacional, aquí hay ejemplos en agricultura como carpeta rural, como la optimización de trámites del ICA que lanzábamos esta semana, donde había un trámite que pasó de 450 a 15 días, esto es una locura, había totalmente que duraba más de 300 días y ahora se puede hacer en horas. Está también obviamente la plataforma en UPRA para lo que tiene que ver con cálculos en términos de riesgo para cultivo, banco agrario, todo lo que ha venido siendo optimización en modelos de aprobación de créditos, utilizando modelos de machine learning con la información de los mapas, pero también con inteligencia artificial y en los modelos de analítica para la aprobación, lo que ha venido siendo la mejor en los servicios, en los consulados, en educación, pues ni hablemos, en educación ha sido uno de los sectores en que más hemos trabajado, siempre sigue faltando, se trabaja tanto en el back office como en el front, pero estamos avanzando, lo que se hizo en la Agencia Nacional Minera, de poder tener esos procesos de solicitud de títulos mineros, trabajando todo de manera electrónica, procesos que pasan de 325 a 90 días, esto es productividad, esto es transparencia, esto se trabaja con los emprendedores, en el panel anterior hablaban de la innovación y el GOVTEC, pues todo esto es GOVTEC que se trabaja con industria nacional, con emprendedores nacionales, obviamente también con empresas extranjeras, pero vamos en la lógica de generar cada vez más y mejores servicios a los ciudadanos, y en salud, pues historia clínica interoperable y facturación electrónica, esos solo son algunos de los ejemplos, en la superintendencia también estamos trabajando con modelos de inteligencia artificial para tener un mejor modelo de inspección, vigilancia y control, y claramente trabajamos muy fuerte en interoperabilidad para disminuir permanentemente esa carga que tiene el ciudadano en los trámites que realizan. Acá yo quisiera mencionar algunos temas que son importantes de cómo nos hemos venido transformando en tiempos de COVID, yo quería mostrar esta imagen y ese es el número de transacciones y el valor de compras por internet que se dieron durante el proceso en el que estamos, ¿cómo pasamos realmente a tener cerca de 200 mil transacciones, a tener más de 1.200.000 transacciones en el último día? ¿O cómo pasamos de tener en promedio 14 millones de dólares en 20 en algunos momentos a tener más de 915 millones de dólares? ¿Esto por qué lo menciono? Porque esto implicó un trabajo muy importante del sector privado, de las plataformas, de las fintech, de todo ese ecosistema, porque nosotros necesitamos como país evolucionar en todos los frentes, no puede ser simplemente que evolucionen un trámite, pero no logro hacer un pago electrónico y a su vez no logro cerrar el proceso con una entidad, sino acá debemos fortalecernos todos y de manera continua. En educación, quiero mencionar todo lo que se ha venido haciendo en términos en especial de aprender digital, tener hoy ya más de un 21 millones de visitas a la página, donde tenemos más de 5 millones de usuarios consumiendo contenidos, 80.000 contenidos curricularizados para educación básica y secundaria, que ha permitido en medio de esta complejidad y en medio de esta nueva realidad, mantener en muchas de estas instituciones un acceso a los contenidos de una manera estructurada para continuar con ese proceso formativo que es tan complejo en esta nueva realidad. Evidentemente, pues todo el trabajo que se hace con maestros, lo que se viene haciendo en temas de matrícula conectada, que también parte de cómo lograr hacer eso de una manera mucho más eficiente, y ese proceso de formación continua en nuevas tecnologías. Telesalud ha sido uno de los servicios que también se ha incrementado de una manera exponencial. Yo básicamente quisiera mencionar este dato y es cómo nosotros pasamos en marzo de tener cerca de 80.000 consultas telefónicas y virtuales a tener más de 1.700.000 en el mes de abril. Estos son números fundamentales porque nos muestran también la capacidad de los sistemas de crecer, de tener esa escalabilidad de la que tanto hablábamos, de tener esa capacidad de soportar concurrencia, de soportar ese estrés que se genera. Y acá se han ido trabajando en diferentes esquemas, montajes de canales virtuales, la posibilidad de dar ese acceso que tantas veces fue teórico, y cómo la telesalud iba a ayudarnos a mejorar la atención en territorios remotos. Pues hoy es una realidad, hoy es algo que está pasando, hoy es algo que estamos haciendo, y es algo que no podemos perder post-COVID. Eso hace parte de esas ganancias como con educación, como con fintech, como con e-commerce que no podemos perder. Eso es algo de lo que debemos mantener. Como país, en el tema de conectividad, que es un habilitante sí o sí, para cuando uno habla de transformación digital y cuando habla de GOPTE, que es, pues el año pasado tuvimos una subasta de espectro, banda 700, 1.900 y 2.500, que en gran medida ha permitido soportar que algunos despliegues que hicieron parte de esos operadores, en algunas zonas, toda esta demanda de tráfico que se ha dado durante este periodo, pero adicional, lo que se viene en la parte rural, la licitación de los 10.000 centros digitales en las zonas rurales, que nos va a permitir a nosotros que sea un proceso que no va a ser por un año, por dos años, sino a 10 años, donde garantizar conectividad, que sabemos que conectividad es equidad, es crecimiento, es desarrollo económico, más todo lo que se viene haciendo en este momento en conectividades en hogares. Todo lo que es con interoperabilidad, yo creo que este es el corazón, y así lo hemos entendido, el corazón de la automatización de los procesos de gobierno, nace de talento, evidentemente, lo otro nace de un concepto de interoperabilidad, y lo otro es de un concepto de identidad digital, y eso es lo que nos permite a nosotros crecer en servicios, eso es lo que nos permite ser más eficientes, y eso es lo que nos permite a nosotros que los ciudadanos puedan tener un Estado mucho más cercano. Trabajo en casa es un gran cambio, esto es algo en el que incluso más allá del tema tecnológico, estamos trabajando en el tema normativo, y en Colombia tenemos una ley que permite el teletrabajo, la pandemia nos permitió a nosotros pasar un modelo de trabajo en casa, que básicamente fue pasar de 173.000 a más de 600.000 colaboradores del sector público, trabajando de manera remota, y más de 2 millones del sector privado. Sobre esto, hay que hacer unos ajustes, teniendo en cuenta que gran parte de esta nueva realidad en la que nos vamos a enfrentar, es cómo tener un trabajo remoto, seguro, respetando obviamente todo ese tema de ecosistemas, entendiendo que digitalizar un proceso no es simplemente tener un acceso virtual, sino es realmente lograr que los temas y que los procesos vayan de punta a punta y de manera segura. Quiero ya casi que para terminar mencionarles 10 herramientas que hemos utilizado, 10 herramientas tecnológicas, y las menciono porque gran parte de esto ha sido participación de innovadores, ha sido trabajo de la Agencia Nacional de Desarrollo del Gobierno, ha sido trabajo de alianza con el sector privado que nos ha prestado equipos, lo primero es el portal Coronavirus Colombia, un portal de más de 15 millones de visitas, donde está toda la información que permite hacerle trazabilidad con despliegues y tableros de control a nivel de detalle municipal, de qué está pasando, qué disponibilidades hay, qué usis hay, cuáles son los impactos de la apertura económica, lo que tiene que ver con el portal Aprender Digital, el portal Aprender Digital, como ya se los mencionaba antes, es una de esas estrategias que nos ha permitido mantenernos activos en el proceso de aprendizaje con los estudiantes que pasaron, es muy importante el número, 9.5 millones de estudiantes que hoy estudian de manera remota, todos los tableros de control, que hay tableros de control, de una manera fundamental e importante para hacer seguimiento con fuentes abiertas, en transporte, en salud, en UCI, en subsidios, digamos que es un esquema muy complejo todo lo que ha venido haciendo como telesalud, como ya les mencionaba, Colombia aprende y no, esto es muy importante porque ha sido una oportunidad, el COVID ha sido una oportunidad para desarrollar retos, para nuevos emprendimientos, para que estos emprendedores que tienen soluciones interesantes las pongan a disposición de las pymes, del sector privado, de grandes empresas, del sector público, y pues digamos que hacen parte del portal Ecoronavirus Colombia, donde hay una sección especial de esa Colombia aprende y no, el e-commerce que ya les mostraba los números de crecimiento tan importantes que se han tenido, todas las campañas de donaciones, donde se tiene la posibilidad de tener la trazabilidad, a nivel de detalle de a dónde llegan, cómo llegan, esto es transparencia en la información, Coronav, una aplicación de más de 10 millones de descargas voluntaria, que protege la vida de datos, de uso ciudadano, enfoque de salud, pero además que es cero rating, que permite a través de esa misma aplicación reportar sintomatología, pero también tener acceso a la información de lo que está sucediendo con la pandemia, pero a su vez también poder acceder a los contenidos, de aprender de digital, cero rating, esto es fundamental, no hay consumo de datos, no se paga, no se paga, perdón, por el consumo de datos, ni solar prepago, ni solar postpago, obviamente los ejercicios de chatbot que se han desarrollado para, en medio de todo esto, dar soporte a los ciudadanos, y algo fundamental, inclusión financiera, en términos, Colombia tiene un programa que se llama Familias en Acción con cerca de 3 millones de familias, que tomó casi 7 años llegar al primer millón de familias bancarizadas, identificadas en el país para todo este proceso de ayudas, en este momento, el programa que se llama Ingreso Solidario, es un programa que se construyó en 3 semanas, en 3 semanas logramos cruzar las bases de datos, identificar, utilizar las herramientas FinTech para poder hacer transferencia, a estas familias más vulnerables del país, estamos hablando que en 3 semanas hicimos lo que antes nos habíamos tomado 7 años, eso es un trabajo impresionante por parte de Planación Nacional, por parte del DANE, por parte de las entidades que participaron en toda su construcción, y realmente estas son las tecnologías que hemos venido utilizando en términos del COVID, esto lo que muestra es que el gobierno se puede comportar de una manera ágil, que puede tener ese concepto de startup, que es una manera en que hemos estado construyendo y produciendo en tiempo real, que estamos trabajando para resolver problemas, y que lo que hemos dejado atrás es burocracia, yo creo que eso es parte de esos grandes aprendizajes que nos da el COVID, ese trabajo en conjunto con los emprendedores, con el sector privado, entre las agencias del Estado, para unir esfuerzos y mejorar cada vez más. En retos y estrategias post-COVID, presidentemente los retos son muy grandes, el primer reto, si se los miro desde la perspectiva de transformación digital, pues es conectividad, nosotros tenemos que sí o sí cerrar esas brechas que tenemos en el país, ya para eso se hizo la subasta el año pasado de espectro, se está haciendo las 10.000 zonas de Wi-Fi, pero pues vamos a trabajar para garantizar esa conectividad en banda ancha y en buena calidad en las diferentes regiones, mitigar el impacto en la economía, ese tema de lograr la digitalización de las pymes, el acceso a todo ese mercado de e-commerce, muchos de los restaurantes que han logrado sobrevivir durante esta pandemia lo han hecho a través de domicilios y de e-commerce, entonces es pues cómo garantizamos esta post-pandemia mantener ese equilibrio económico, todo lo que tiene que ver con formación de talento humano, porque más allá de lo que hoy se tiene en términos de virtualidad, en qué insistir en todo lo que tiene que hacerse en coding, en todo lo que se tiene que hacer en STEM, en todo lo que se tiene que hacer en habilidades digitales, y claramente pues fortalecer el trabajo remoto, que al final del día eso redonda en temas de calidad de vida, en tiempos de desplazamiento, en productividad. Un mensaje para cerrar, y es que la transformación digital no es el futuro, es el presente y hace parte de la nueva realidad que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias a todos, y para mí ha sido un placer estar hoy, el día de hoy con todos ustedes. Hola Víctor, no me hayan subido a la tarima, estamos usando una plataforma que simula una tarima virtual, entonces uno sube y baja, entonces estábamos haciendo esa transición que tú también experimentaste, cuando estabas entrando. Víctor, muy muy interesante tu presentación, yo quisiera hacerte un par de preguntas, si el tiempo te lo permite, para cerrar. Hagámoslo, hagámoslo. Bueno, yo quisiera, porque me parece muy importante el anuncio que has hecho en relación a la, a la política de confianza y seguridad digital, que recientemente ha sido, ha sido despedida, resulta, resulta súper oportuna para todo lo que está pasando en este momento, y cómo ves tú la, digamos, la perspectiva de aplicación de las, de esos objetivos de política, con la complicidad que se viene con este escenario post pandemia. Pues lo primero es que yo creo que en buena hora salió la actualización de la política de confianza y seguridad digital, por varias razones. Una, pues estamos mucho más digitalizados que hace tres meses, eso no es una, no es una mentira. Dos, muchos de las personas que se fueron a día de trabajo en casa, simplemente se fueron a un modelo de trabajo con un computador, muchos de ellos personales, sin ningún protocolo de seguridad empresarial. Tres, tenemos cada vez más allá del COVID, mayor conexión a través de IoT, cada vez tenemos más información circulando. Entonces sí es fundamental trabajar en estos modelos de prevención, en estos modelos colaborativos, porque yo creo que lo fuerte que resalta la política que viene es, uno, pues cómo se crea, digamos que ya hoy existe ese, ese grupo de seguridad digital del gobierno, pero cómo realmente se comparte información de una manera mucho más proactiva, cómo el sector privado es un jugador clave en esta discusión. Digamos que esto no son las agencias públicas y los privados, por cada uno por su lado, sino después cómo trabajamos de manera conjunta para prevenir esos ataques. Riesgos hay muchos, yo creo que desafortunadamente lo hemos visto, los ataques se han incrementado, el malware, el phishing, con el tema de los ingresos solidarios, los subsidios que hemos dado, pues esas páginas que tratan de engañar a los ciudadanos para que les suministren información, para evidentemente hacer fraudes, o incluso permanentemente, digamos que las denuncias que se hacen de ataques en términos de, que provienen de diferentes países, en especial al sector salud, que es bastante desafortunado, pero pues eso es lo que ha mostrado en el mundo que está pasando. Entonces, pues esta política lo que hace es que podemos cada vez más trabajar de una manera segura, de una manera coordinada, para prevenir estas situaciones. Bueno, y por último, hay unas disposiciones que han salido, digamos, como parte de lo que ha sido la gestión de la, de la gestión de la pandemia, y muy seguramente en el panel que viene más adelante, tú nos podrás compartir algo de eso, pero cerrando esto, desde la perspectiva de la agenda de transformación digital, ¿qué tan permanentes podrán ser esas disposiciones que han sido, digamos, temporales para facilitar procesos de digitalización en el gobierno? Pues yo voy a propender que todas permanezcan. Obviamente, pues hay unos temas que son normativos, ya arrancamos a trabajar en lo que tiene que ver con el concepto de trabajo remoto porque nosotros lo que tenemos es una ley de teletrabajo que difiere mucho de lo que hoy es la realidad en el concepto de trabajo en casa. Pero incluso quiero ir más al concepto de trabajo en casa porque pues hoy lo vemos como trabajo en casa porque estamos aislados, pero cuando estamos aislados, digamos que va un poco más allá que es el trabajo remoto. Pero lo segundo es en el tema de trámites digitales, es no podemos perder un centímetro de lo avanzado, no podemos porque al final del día el tema de tener colas o de tener, la fotocopia 150, ese tipo de situaciones, pues no ayudan en lo absoluto a la transformación de un país. Entonces, dicho esto, pues vamos a procurar no devolvernos. Una de las grandes preguntas que se hacen es en Telesalud. En Telesalud, si ustedes miraban, les hablaba de 80 mil a 1 millón 500, esa es la diferencia en número de consultas. Pues yo creo que una EPS puede atender a una persona de manera remota, dándole calidad de vida, no tiene por qué perderlo o ganar. Y al final del día, eso nos va a dar a nosotros beneficios, eso nos va a dar a nosotros, a los ciudadanos, ante todo calidad de vida. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias. Creo que has hecho muy importantes anuncios, has hecho un recorrido exhaustivo, muy juicioso con el tiempo, como siempre. Te agradecemos muchísimo, verdad, y lo reitero, todo el esfuerzo para poder estar acá, acompañarnos en este importante escenario de Campus Party, Cup Tech, y tú puedes ser ese que está empujando desde presidencia, que todos estos temas sean una realidad. Así que muchísimas gracias. Y como les mostré en mi primer slide, el próximo año quisiera repetir esa fotografía en Campus Party presencial. Volvemos a ser vecinos de carpa. Volvemos a ser vecinos de carpa. Chao, Víctor. Muchas gracias.